¿Qué es lo que me da tu amor? ¿Qué es lo que me da tu amor? Tormentoso apasionado Que aunque duele también hace feliz Como el río en mar se ofrece Yo sin él no sé vivir ¿Quién explica lo que tienes? ¿Qué es lo que me da tu amor? Y aunque quiero evitarlo no puedo Y aunque quiero marcharme me quedo Aferrado, preso de tu piel ¿Qué es lo que me da tu amor? Que hace bien pero lastima a veces Dignotiza, me enreda, me envuelve Y al final juro no sé qué hacer ¿Qué es lo que me da tu amor? Y aunque quiera evitarlo no puedo Aunque quiera marcharme me quedo Aferrado, preso de tu piel ¿Qué es lo que me da tu amor? Que hace bien pero lastima a veces Me hipnotiza, me enreda, me envuelve Y al final juro no sé qué hacer Lo que me da tu amor Mejor dicho es un laberinto sin salida Lo que me da tu amor Es algo que atomiza y enreda la vida Lo que me da tu amor Me enamora, me envuelve, enreda, me aniquila Lo que me da tu amor Estormenta es pasión Una cosa morida Lo que me da tu amor Mejor dicho es un laberinto sin salida Lo que me da tu amor Es algo que atomiza y enreda la vida Lo que me da tu amor Me enamora, me envuelve, enreda, me aniquila Lo que me da tu amor Es tormenta, es pasión Una cosa morida Oye, Epi Vete tu sombra, aguanto ¿Qué es lo que me da tu amor? Que aunque quiere evitarlo No puedo, no puedo ¿Qué es lo que me da tu amor? Pido una solución Para este amor complejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!